¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les traigo un caso difícil, un caso que desafortunadamente es real y les digo desafortunadamente porque pues más adelante van a ver, este caso se dio en Venezuela, ¿ok? Todo se dio allá y varias personas ya me habían comentado que sí iba a hablar sobre esto y la verdad es que ya que lo investigué y me fijé de qué se trataba, es que sí está bastante fuerte. Esto no es una historia ARG, porque esto es real y lamentablemente es que es muy real. Así que vamos a estar hablando de este caso extremo de brujería que se dio en Venezuela. Antes de empezar, ustedes ya saben que aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan por allá. Estoy muy al pendiente de Instagram, aquí se los voy a poner por los lados, con las preguntas y que el emoji secreto para los saludos que pongan hasta el final y cosas así. Y en mi Facebook, aquí abajo, todos los días publico memes, así que en mis redes encuentro contenido diario, ¿ok? También tengo Twitter, etcétera, etcétera. Así que pues bueno, ya para que no me digan que hablo un montón y que se aburren, bla, 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 vamos a empezar ya. Disculpenme por querer platicar con ustedes. Ok, así que este caso involucra a tres personas. Dos chicas, y digo chicas porque una tiene 15 años y la otra tiene 19, y un hombre. O sea, ahora sí que el hombre fue como que la manzana de la discordia, y fue cuando se dio esta cosa. Esto se dio en Caravellera, La Guaira, en Venezuela. Recuerden que les dije que había dos chicas involucradas, una de 15 y una de 19, lamentablemente la de 15 años por una brujería. Ahora, ¿por qué? Bueno, al parecer el chico involucrado con estas dos chicas andaba con las dos, o sea, o era novio de las dos, o salía con las dos. El caso es que este chico, u hombre, porque supuestamente aquí se dice que era mayor que ellas dos, pues andaba con las dos, por lo cual la chica de 19 años que se llamaba Stephanie Carol, vamos a decirle Carol, se dio cuenta de que su novio, o su pareja, o con quien salía, andaba con otra persona y se daba cuenta que era una chica de 15 años. Entonces Carol se hace pasar por amiga de la otra chica de 15 años, es decir que se la hizo amiga. Ahora sí, no le dijo nada, oye, tú andas con mi novio, mi novio también anda contigo, nos están viendo la cara las dos, no. Se le acercó, al parecer ya le habían dado como pues malos consejos de que la brujería, y pues que se hizo amiga, o sea, ahora sí que se acercó a ella para robarle pues objetos personales que se necesitan para las brujerías. Pero últimamente he estado investigando un poco más a fondo, y he visto unos videos que sube Gusgrí sobre trabajos que encuentra él en cementerios, y ayer de hecho estaba viendo yo un video que hizo con un experto en brujería, pues para que le dijera más o menos de qué se trataban los trabajos, y ahí me di cuenta, para complementar un poco este video, que estos trabajos ya que involucran cementerios es que están como más fuertes, son más intensos, por lo cual es como casi un pacto para que se te cumpla lo que estás pidiendo. Y de hecho, ahorita que me estaba acordando, estaba viendo ese video, y la tele así como que parpadeaba bien raro, como ustedes me dicen de repente que les pasa con mis videos, así pasaba con estos videos, así, parpadeaba, se quedaba en negro, y luego se ponía el video otra vez, cosa que no pasaba antes con otros videos. Bueno, el caso es que sigamos. Entonces les digo, las dos salían con el chico, Carol se dio cuenta, Carol es la que tiene 19 años, se dio cuenta, se hizo amiga de la chica de 15 años llamada Narieli, y así dijo, bueno, me le acerco, necesitaba una prenda de ella, se la robo, y así hago pues todo el trabajo de magia negra para alejarla de él. De hecho le robó pues prendas de vestir, fue a un cementerio, las enterró con un muerto en el cementerio, o sea, tuvo la cabeza y la sangre para ir a escarbar en una tumba con un muerto, para ir a esconder las prendas. Lo que quería básicamente, y le dicen así al embrujo, es montarle un muerto. También tuvo la sangre para quitarle huesos a quien sea que haya estado ahí enterrado, cenizas de muerto, las licuó, y eso le daba de comer a su amiga. De hecho todo el mundo pensaba que Narieli, que es la que tiene 15 años, estaba enferma. Su papá subió un video donde se hizo un poco viral, donde ella se veía con un estado de salud bastante deplorable, así como toda desnutrida, y parecía que estaba pues entre delirando o alucinando. Y el papá de la chica de Narieli le mandó el video a un brujo, y el brujo fue el que le dijo, sabes qué, tu hija está muy embrujada, que ya necesita pues un exorcismo, casi casi, o sea, ahora sí que le montaron el muerto, y ese muerto pues era como un demonio. O sea, ya, ahora sí que ella ya estaba catalogada como posesión demoníaca, ya ni siquiera un trabajo, o sea, fue tan efectivo como que el trabajo, que ya era posesión. Yo creo que Karol nunca se imaginó que Narieli al día siguiente iba a morir. Narieli se sintió como culpable, obviamente, desapareció por 15 días, y cuando se enteró pues que había muerto, su amiga, se acercó a la casa a preguntar dónde le iban a velar. No sé a este punto si los familiares de Narieli ya como que medio sospechaban que ella le había hecho algo, entonces cuando Karol se acerca y pregunta dónde la van a velar, los familiares de Narieli salen y la confrontan, o sea, ya medio pesado el asunto, y ella es cuando pues ya dice todo lo que le hizo. De hecho, de esto hay audios, hay videos, que es lo que vamos a estar viendo, así que vamos a escuchar primero los audios para que ustedes escuchen qué y qué fue lo que le hizo. Esto fue lo que le mandó el brujo al papá de Narieli, la chica que murió. Una carajita de 15 años le hizo una brujería a la otra chamita, porque la madrina, escucha la nota de vos, la madrina le dijo que tenía que hacer y resulta que por prendas de vestir, por cuchillos, tenedores, llenas de salida de él, se la dieron un muerto en el cementerio de La Guaira. Aparte de eso, le dieron de comer arena de muertos y hueso rayado. Y la carajita se puso así como la oveja en el video, y hoy se murió la carajita. Entonces, ve la, lee la nota de vos para que tú veas. Eso fue verdad. Papi, te lo juro, o sea, te lo puedo jurar por quien tú quieras. El video de la chamita que sale hablando supuestamente que ella quiere explicar la situación. Esa peladita que tú veas, esa blanquita, esa blanquita tiene Choyemayá. A ella la yugonió, mi padrino el niño. Obviamente yo le digo padrino el niño, el niño de Choyemayá, Ángel Gutiérrez, porque él fue el que me enseñó, pues él fue el opa con que yo estaba caminando, que me enseñó muchas cosas. Y él fue el yugón, el opa de esa niña. Y el padrino de ella, un chamo que es marico, que tiene Choyemayá, que se llama Kévy, que vive en La Guaira, el padrino de padrería, no sé quién es, hermano. Pero parece ser que la chamita que se murió, se montó por huevo con el marido de esta pelada. Y esta pelada, en vez de entrarse a coñadas, una vaina, marico, y habilidosa, y se llama, ya mala, huevón. Agarró y se hizo amiga de la chama, marico, y la otra carajita comiéndose el lío. Yo, pues, como que, verga, hasta me está invitando para qué, me lo estoy comiendo el marido. Una vaina, sí me imagino yo, pues. Esta pelada le hizo una comida, hermano, y en la misma comida, mamá huevo, le puso tierra, un poquitico de tierra del muerto y un estilí de hueso. Rayá, no sé cómo coño a la madre, pero se la hizo, porque me lo está comentando ahorita el hermano mío de santo. Mamá huevo, ¿viste cómo le vendió el alma al muerto? Echá, no se la comió viva, mamá huevo. Se la comió viva, se lo dio a mi padrino ahorita, que lo cree el mío en que andamos nosotros. ¿Hasta cuándo el mundo malo y tal? Cuesta de creer lo que te voy a contar, porque, no sé, las personas creyentes en escritismo, en santería, en palería, y en todas esas religiones que hay. Pero, pude ver el video donde la niña estaba poseída, vive a dos casas de mi casa, la vi crecer, comparto con su familia, y vi cómo esa niña estaba poseída en el isbex. O sea, era tipo película de un erzorcismo, Chama, no te estoy mintiendo, no estoy siendo exagerado. Fue impresionante verla pálida, o sea, apagada totalmente, con ganas de, se volteaba, se temblaba, así como una esquizofénica, no sé cómo se dice. Y, bueno, la llevaron tantos brujos, espiritistas, todos especialistas, médicos, todo, y la carita lo que tenía era un mal, un mal daño. Da la casualidad que hoy, la niña muere, y van unas amiguitas de ella a verificar si el bebé murió, y cuando la familia se da cuenta, porque ya la familia sabe, está bien, quién le había hecho el daño, pero solo que la niñita, la que le había hecho el daño, estaba oculta. Y hoy fue, me imagino que el cargo de conciencia no la dejaba en paz. Y, bueno, la familia se volvió loca, la agarraron entre las guías, la cayeron a coñazos, y la carejita dijo, sí, sí, yo voy a hablar, déjenme tranquila, yo voy a decir todo lo que pasó. Y, bueno, la niña, porque es una niña, aceptó de que con cosas de uso personal, como ropa, ropa íntima, cubiertos de la saliva de ella, la enterraron, se la entregaron a un muerto en el cementerio de La Guaira. Es el testimonio que fue lo que pude escuchar. La familia se quería volver loca, porque no entendía el por qué, y entonces la otra niña decía que ella lo hizo porque también gustaba de un novio, o sea, todo fue por un noviocito. Y le hizo ese daño junto con una amiga, que está en Colombia, según. Y, bueno, lo cierto fue que mataron a esa niña con brujería. Imagino que irán al cementerio a desenterrar a la niña, que todavía debe estar enterrada su cosa para que, o sea, la enterraron para que muriera. Y lo lograron. Pero fue una vaina sorprendente porque parece que era el diablo vestido de mujer, mujer. Era el diablo vestido de mujer. La chama fue como que entregarse, pues, o sea, que el cargo que se hizo no podía. El diablo se hizo presente de que sí le existe y que logró llevarse un alma. Y ahora, no sé, marica, ¿verdad que todo esto es tan confuso? No te estoy mintiendo porque vi el video, escuché los gritos. Era las 12 de la noche y ella empezaba a pegar gritos y gritos y gritos y gritos y gritos. Y le preguntaba el nombre del muerto. Y era horrible, era horrible. Pero de verdad que, bueno, lamentablemente la niña murió a los 15 años. Y esto tiene el barrio y creo que a la guayra conmovida. Entonces, ¿ustedes cómo ven? O sea, qué lamentable y me da mucho coraje ver las fotos. Porque ellas dos salen como que salían, como que iban al cine. O sea, realmente, Nariely sí pensó que Karol era su amiga. Ella, es que uno no tiene la culpa de eso. Y tanta maldad como que es innecesaria, la verdad. Aquí no sé, o sea, ahora sí que los puntos de vista diferentes, ¿no? O sea, es obvio que si te dan rayadura de hueso de un muerto, pues eso es lo que te vas a enfermar. Pero no sé si por eso haya muerto, por alguna cosa de salud. O porque, pues obviamente el trabajo fue bien hecho. Pues véanla cómo está en el video. Ella está fuera de sí. Y por eso es que también haya muerto o las dos cosas fue que se juntaron. Bien dijo el experto en brujería en el video de Gus Gris que hay personas que no creen. Y es súper válido. Hay personas que no creen en brujería. Pero ya que se acercan a un brujo para ver si tienen algo, es porque ya les entró la duda. Entonces es obvio que primero tú te empiezas a sentir mal, pues lo primero que haces es ir a un doctor. Pero los papás de la chica ya acudieron con un brujo porque no era posible. Así que les digo, lamentable caso, pero fue cierto. Así que me encantaría saber en los comentarios ustedes qué opinan de este caso. Si lo llegaron a ver en las redes sociales. Y pues qué opinan de todo esto. Consejo que les podría decir ahora sí que si ustedes no creen y son muy creyentes en Dios, cada quien, ahora sí que yo no juzgo. Pero si ustedes creen en brujería y sienten que traen algo, pues luego luego busquen ayuda. Porque luego dejarlo es como que una de las peores cosas. Así que si ustedes tienen la duda, mejor búsquense ayuda y pues puede que sí la libren. Porque créanme que he estado involucrada en ciertos trabajos. No que yo los haga, pero sino de que gente a mi alrededor tiene. Y sí he visto cómo mejoran muchísimo. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. Les dejo los saludos al final y videos recomendados que he subido anteriormente por aquí por los lados. O por aquí abajo, no me acuerdo dónde los pongo. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Esténse atentos porque subo tres videos a la semana. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificación. Y si les gustó este video, pues denle like y seguiré subiendo casos. Los quiero mucho. Bye. Saludos para Dylan Ayala Myers, para Dan Rey, para Luis Miguel B. Montoya, para Jessy Sina y para Beatriz García. Me van a matar, pero otra vez olvidé el emoji. Hay que hacer el... Recuérdale a María José que no puso el emoji challenge. Por favor, por favor. Perdón. Los quiero. Bye. Bye.